La policía metropolitana busca acabar con las carreras clandestinas en la comunidad. ¿Qué tal? Le saluda Cristian Cáceres. La policía ha realizado un equipo llamado Redada para realizar intervenciones en vecindarios de la ciudad. Y residentes al noreste del valle dicen que ha notado un gran cambio en exceso de velocidad de los carros que transitan por las calles. No se ha visto tantas carreras en comparación al inicio del año pasado. La policía le pide al público que usen su herramienta en línea para reportar las carreras clandestinas y a los conductores imprudentes. Y algunas compañías locales están mostrando su apoyo por Ucrania. Entre ellas, la licorería Lease Discount Liquor anunció por medio de su cuenta de Instagram que dejarán de vender y retirar productos hechos en Rusia de sus negocios. La licorería cuenta con 19 tiendas en el sur de Nevada. Mientras tanto, la comunidad ucrania se unirá en protesta este fin de semana. Invitan al público del sur de Nevada a mostrar su apoyo por los ciudadanos y ucranios y denunciar la agresión rusa. Estas son imágenes de la manifestación que se realizó el pasado fin de semana. La marcha está programada para el sábado 3 de la tarde frente a la Municipalidad o City Hall de Las Vegas, en el centro. Y hoy es miércoles de ceniza para miles de católicos y mientras las iglesias del Valle siguen levantándose de las restricciones atraídas por la pandemia, la mayoría de las iglesias han reunido sus servicios sin cubrebocas. Los servicios de cuaresma dan inicio hoy y será el primer año desde que inició la pandemia que el sacerdote volverá a dar cenizas físicamente a todos los presentes. Y continúan las cálidas temperaturas al pisar el ombligo de la semana. Tendremos otro día de los 70 grados. Un día realmente de primavera seguirán subiendo las temperaturas, alcanzando los 80 grados antes de caer para el fin de semana. Soy Cristian Cáceres con su breve informativo de 8 News Now en Español. Buen día.